Bueno, para nosotros es muy importante esta segunda etapa del Plan Abre, que incluye cuatro torres, dos altas y dos más bajas, más algunos arreglos, la formación de consorcios y la posibilidad de escrituración. Este es un barrio muy numeroso, firmamos la primera etapa en la Escuela Kennedy, la segunda etapa en esta escuela, comprometiéndonos con el barrio y haciendo que los vecinos se comprometan también con este barrio a través de acciones comunitarias con el Plan Abre. Estamos muy contentos con una inversión de más de 30 millones de pesos para que el barrio mejore y junto a la mejora del barrio, mejore la convivencia. Así es, vamos a tomar espacios comunes, pasillos y en la nueva etapa, en la próxima etapa, donde nos quedan algunas torres, vamos a incorporar esta escuela que es tan importante para el barrio. Bien, bueno, la verdad que cambió mucho, mejoró mucho, por suerte, todos los vecinos contentos, la obra de pintura, el arreglo de veredas, los créditos que salieron, así que, bueno, la verdad, un cambio que se nota. Invocamos a la participación de los vecinos a que se conformen los consorcios para, bueno, estar más unidos y resolver los problemas que tenemos. Y bueno, se han conformado varios ya, así que, bueno, bien, eso positivo. Sí, la verdad que esto es bueno porque fue un barrio que fue abandonado mucho por todo, por todos los gobiernos. Y bueno, yo hace 16 años que vivo acá y hacía dos años que estábamos sin gas. Y bueno, gracias al Plan Abre, logramos armar los consorcios del edificio y lograr conseguir un préstamo por la provincia que ya nos otorgaron. Y bueno, gracias a eso tenemos ya la instalación del gas hecha. Así que animamos a todos los vecinos que puedan armar los consorcios porque de esa forma los barrios van a cambiar y la gente también va a ver el cambio en los lugares, en el barrio. Estamos agradecidas. Yo, este, 36 años hace que vivo y estoy muy contenta y ahora más contenta todavía con lo que nos, el préstamo que nos dieron. Así es que, feliz, contenta, ya te digo, y esperando todas estas obras nuevas.